Soy Nacho Cabrera, Locutor Voice Talent, entrenando tu voz hoy con trailers de películas. La aventura está empezando. Ciudades perdidas intraterrenas y seres únicamente vistos en cuentos y fábulas imposibles. Prepárate para ser testigo de una experiencia que sólo podrás creer si no despiertas del sueño. Bandland, clasificada de solo en cines. ¿Cuáles son las características de una voz de trailer? Será referida a un tono grave que lo vamos a guardar bastante. ¿Qué haremos este sonido? He elegido este personaje, podría haber sido otro diferente, pero siempre hay que centrarse en una cosa. La voz irá por aquí. Esa es la diferencia, en vez de sacar demasiado la voz para afuera. Notan, es una diferencia muy grande. Una vez que tengas ese sonido, que también debe tener una dosis energética, porque si no te va a quedar demasiado chiquito, muy apretado, muy pequeñito. La aventura no es eso. Hay que encontrar ese mix perfecto entre intensidad, pero también saber colocar aquí. La aventura ya está empezando, la aventura ya está empezando. Podemos contarlo de diferentes maneras, hacer mil inflexiones diferentes. Te sugiero algunas. La aventura ya está empezando. Ciudades perdidas, intraterrenas y seres únicamente vistos en cuentos y fábulas imposibles. Aquí tú señalas, por ejemplo, teatralizando, actuando, que hay un cuento que tienes esa referencia a la fábula, pero que al mismo tiempo y abriendo los ojos dices, es imposible en cuentos y fábulas imposibles. Prepárate, prepárate, dependiendo como vengas del párrafo anterior, podrás hacer un prepárate más intenso, más arriba, para que no decaiga tanto, para que no quede tan chiquito. Prepárate, porque lo vas a llevar a una atmósfera demasiado intimista, muy en el límite con el terror, pero que no te va a servir porque aquí teníamos algo más eléctrico. Prepárate para ser testigo de una experiencia que sólo podrás creer si no despiertas del sueño. Prepárate para ser testigo de una experiencia que no podrás creer si no despiertas del sueño. Bendland, ir probando diferentes intenciones y mucha potencia, por ejemplo, cuando dices la película porque estás vendiendo, es el gran cartel luminoso, es el gran atractivo, el nombre de la película te tiene que quedar grabado. No conviene decir bendland, suavizando y saliendo del personaje, reten esa voz que habías hecho en un principio para seguir con ella. Bend, bendland. No importa si subes o bajas, tiene que continuar ese mismo registro tímbrico. Bendland, bendland, bendland. Clasificada B solo en cines. Clasificada B solo en cines. Clasificada B solo en cines. Cambiando por completo nos vamos a ir a un trailer también ficticio de una película llamada Moe el Pirata. Cine para toda la familia, animación, alegría, colores y también aventuras. Él parece malo, cruel, pero solo lo parece. Trend Pictures presenta Moe el Pirata. Estreno familiar 5 de julio en principales salas y teatros del país. Aquí completamente cambiamos, sacamos la voz hacia afuera, vamos a darle energía, alegría, luminosidad, un poquitín, una pizca de misterio o de contacto con a ver si es malo o es cruel. Porque los piratas siempre, como le pasa también a Jack Sparrow y a tantas aventuras piratescas, tienen esa mezcla de la cosa del mar, de estar luchando con bandidos, de ellos también ser bandidos. Pero lo que queremos vender es una aventura familiar. Entonces tu voz se debe teñir de esas cosas que tienen que ver con la alegría de la vida, con la experiencia de una salida familiar. Y no puede haber, él parece malo, él parece malo, que dejamos atrás para ese otro personaje que estábamos haciendo. Por ejemplo la película de las aventuras intraterrenas, otro tipo de películas de misterio, de acción o más adultas. Aquí vamos a darle una máscara de mayor felicidad, voz más joven, liviandad y algo de mezcla con aventuras, malo, cruel. Pero solo lo parece, guiñada, él parece malo, cruel, pero solo lo parece. Trent Pictures presenta Moe el pirata. La fórmula aquí se repite con lo mismo. El nombre de la película. Bandland, Bandland. Moe el pirata, Moe el pirata, Moe el pirata. Con sonrisa, con exhalación de aire, con guiñada al público, pero siempre destaque en la película. En general la bajada, es decir la parte de la información, se ahorra tiempo. Podríamos hacerlo más lento o dejarlo, que también ellos lo decidan con el time stretch. Es decir la compresión que se le puede hacer a través de diferentes plugins para achicar esa cantidad de tiempo. Diciéndolo a velocidad media o lenta. Estreno familiar 5 de julio en principales salas y teatros del país. Estreno familiar 5 de julio en principales salas y teatros del país. Vamos a cambiar ahora por completo y haremos un trailer de película con mucho de paranormal. Utilizaremos aquí una colocación completamente diferente que la vamos a llevar por aquí atrás haciendo este sonido. No se esperaba un encuentro cercano. Tan cercano. Ellos bajaron. Ellos saben dónde encontrarte. Ellos pueden subirte. Cuando y donde quieran. Caption Where Dimension presenta. Supernatural. Pronto en cines. No se esperaba un encuentro cercano. Tan cercano. Ellos bajaron. Ellos saben dónde encontrarte. Ellos pueden subirte. Cuando y donde quieran. Caption Where Dimension presenta. Supernatural. Supernatural. Pronto en cines. Este personaje es completamente diferente por supuesto. Ni que hablar al de la película familiar y al primero también. Con una colocación levemente rasposita y grave. Pero esta es completamente caño. Es muy intenso. No. No se esperaba. Es muy ligado a ciertas atmósferas de máxima tensión. Miedo terror. Cierta oscuridad. Elegancia también. Pero mucho más. Esto es. Esto es terrible. Con esto no se juega. Y bien. Tenemos tres ejemplos de trailers de películas. Pueden usar los textos. Crear otros. Dejen por aquí abajo en los comentarios. Nos encontramos en la próxima. Nacho Cabrera. Locutor of Voice Talent. De Entrenando tu voz. Chau.